Hola amigos, hoy vamos a hacer una hermosa manualidad, que es muy especial esta hermosa y maravillosa manualidad. Hoy vamos a hacer una tarjeta de cumpleaños, porque hoy es el cumpleaños de mi mamá, y le voy a hacerle una tarjetita de cumpleaños para mi mamá. Vamos a empezar, necesitamos retonador, bonígrafo y un bonígrafo retonador. Vamos a empezar. Aquí vamos a escribir feliz cumpleaños. Con este cumpleaños mamá, ahora vamos a hacer lo siguiente. Gracias. 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 Amigos, aquí tenemos ya la tarjetita de feliz cumpleaños mamá para especial cumpleaños de mi mamá y festejar su cumpleaños. Ahora vamos a hacer el sobre. Para hacer el sobre vamos a doblar la hoja de tono por la mitad. De esta forma, ahora vamos a doblar por esta mitad, una mitad pequeñita. Así, mami. Ahora, una vez que ya hemos hecho ya el sobre, vamos ahora a doblar nuestra hoja por la mitad. Nuestra forma. Ahora vamos a guardar en el sobre. Y amigos, aquí ya tenemos ya nuestro sobre ya hecho. Vamos a poner aquí mamá. Nuestro. Y cumpleaños. Y amigos. Y amigos, así nos quedó nuestro hermoso sobre de feliz cumpleaños. Vamos a poner unas decoraciones. Un goblito. Sepentinas y confeti. Y amigos, aquí tenemos ya nuestra hermosa tarjeta de cumpleaños para mi mamá. Y amigos, hasta aquí este hermoso video. Si les gustó el video maravilloso, dejar su like y suscribirse al canal. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.